Hola Cecia, ¿cómo estás? Hola Cuéntame un poquito Estamos con la, obviamente la ganadora de esta gran generación, 20 años Cuéntame cómo te sientes de estar aquí en Los Nicos Muy feliz, muy contenta, la verdad que esta es primera vez Así que va a ser una experiencia que va a estar muy divertida, muy inolvidable Cuéntame tu nuevo sencillo que ya grabaron Me rehuso que ya salió y espero que vayan a escucharlo, está en todas las plataformas digitales Espero que les guste porque está muy picante, muy rico ¿Qué se siente estar fuera ya de la academia y pues estar gozando del cariño del público? Se siente muy bonito porque cuando estábamos adentro no teníamos idea de cómo la gente estaba reaccionando Y a salir y ver tanto apoyo, tanto amor Es impresionante, se siente muy bonito, es muy motivador Y pues nos da muchísimas más ganas para echarle ganas ¿Qué le puedes decir a tus grandes maestros que estuvieron pues apoyándote ahí? Que muchísimas gracias por tanto apoyo, por tanto amor Y que se desagradezco de todo corazón y gracias por hacerme crecer Y te van a recibir también en tu tierra, creo, de gratis Sí, sí, van a recibir Mi país hermoso que lo amo mucho, que está tan emocionado Este ganes para ellos también Pues enhorabuena, me quería decir Muchísimas gracias Gracias Toma, toma Gracias 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 Gracias